Porque es desgastante mantener este perfil de que estoy bien, estoy bien, estoy bien. Hay un día que tú vas a colapsar. Hay momentos en que tú te das cuenta que hay algo que no encaja. Que tú no sientes satisfacción por lo que estás haciendo. Tú vives quizás en una incongruencia constante porque tú estás en la lucha de ser y estar, pero tú no te sientes bien. Cuando no hay una satisfacción emocional frente a lo que tú estás viviendo y lo que tú estás haciendo, es momento de buscar ayuda. Y es válido que la busques. Reprogramación. Siempre digo, yo soy una fuente infinita de todo lo bueno y soy merecedora. Lo recibo, lo agradezco y lo comparto. Porque ahí está el cue del asunto. Si lo recibo y lo tengo, ¿por qué no lo voy a compartir? Y la energía sigue multiplicándose. Pero cuando yo estoy vibrando bajito, hay unas cositas que no se dan porque yo mentalmente estoy indispuesta y hago un bloqueo. Y todo el mundo está bloqueado, pero no es todo el mundo. Soy yo la que estoy bloqueada. Entonces el problema no es con el otro, sino conmigo. Qué gusto que podamos estar conectados esta mañana, miércoles. Miércoles. Y qué bueno que podamos de verdad expandir un mensaje de valor como son las heridas del alma. Qué bueno que estoy aquí, gracias. Qué bueno, señor, que vamos a compartir la transmisión, que vamos a tener un tema bastante interesante. Las heridas del alma, lo traigo debido a la coaching Blanca Vargas para que nos ayude a debatir este tema. Y quisiéramos empezar el día leyendo la palabra de Dios. ¿Taniela? Dígame, Salmos 142, versículo 7. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. El salmista aquí es un tema bien interesante. Empieza a hablar de que Dios le sane la herida del alma, o sea, que saque su alma de la cárcel. Lo primero sería saber qué es el alma y cómo el alma se hierve o se lastima. Muchos de nosotros hemos dado familiarizados con el tema del alma. La palabra alma en hebreo tiene cinco palabras, pero la más famosa es Nefes. Y muchas personas que tienen el alma salva no conocen el tema del alma blanca. Y sobre todo el tema de las heridas y los daños emocionales que uno va atravesando en la vida. Y sería importante que nosotros como adultos... Dice la gente por acá que no me escucha. ¿Me escucho bien? Sí, tiene el micrófono un poquito más. ¿Más para arriba? Está perfecto. Ahí. Yo lo siento bien. Bueno. La gente tiene que saber que como adultos responsables nosotros tenemos que asumir que hay heridas que nos acompañan por muchos años. Y si nosotros queremos seguir adelantándonos, lo primero sería pararnos en la brecha e identificar cuáles son esas heridas que de verdad nos llevan o nos mueven a no ser seres humanos funcionales. ¿Qué pasa con esto? Que a veces tenemos heridas de abandono que no nos hemos dado cuenta o no las hemos asumido porque con el afán, con la rapidez, con la inmediatez de lo que estamos viviendo hoy en día ponemos a un lado el tema de las emociones porque hay que seguir funcionando. Una sociedad que nos permite estar intentándolo constantemente y que no nos apoya porque para el área de los hombres es más difícil los hombres que no se dan el permiso, por ejemplo, de fluir, de hablar, de sacar lo que sienten porque mostrar vulnerabilidad en la energía masculina lo único que representa es que es un blandengue en buen dominicano. Y el hombre siempre quiere ser muy machito. Entonces es hora de que los hombres puedan exponer y abrir su corazón con apertura y nosotras podamos tener empatía frente a esos sentimientos y esas emociones para poderlos ayudar. Porque un hombre que está educado emocionalmente es un hombre que puede funcionar mejor como esposo y como papá. Entonces ahorita nosotros tenemos que reprogramar mucho el tema del lenguaje y muchas veces con las emociones nos pasa que esa reprogramación no llega porque nuestras emociones están bloqueadas. Una persona que está emocionalmente sano es una persona que tiene la capacidad no solamente de andar bien sino de estar bien y promover el bien. la invitación sería siempre a que podamos normalizar en no estar bien. Porque no está está bien no estar bien pero si normalizamos que no está bien estar bien no podemos buscar la ayuda. Lo que pasa es que hay personas que al sentir que no lo pueden normalizar se cohiben de tal vez expresar su condición porque dicen bueno si yo digo que estoy mal yo entonces voy a mostrarme como vulnerable y la gente no me va a tratar bien no me va a respetar bien entonces debemos de poner aparte todo este pensamiento y reconocer que si estamos pasando una etapa así o sea no es que estamos mal o sea no es que estamos en pecado necesitamos buscar ayuda es lo que Pero por supuesto ningún ser humano está expuesto a no sentir una emoción las emociones son de los seres humanos nosotros tenemos que entender fuera y dentro de la religión que estamos expuestos a sufrir tanto emociones altas como emociones bajas y desde ahí vamos a estar vibrando mira que es muy interesante porque a veces vemos personas que están vibrando bien bajito porque emocionalmente no están bien y cuando nosotros somos conscientes de que eso no está bien si yo estoy en la energía de la luz en la vibración alta yo te puedo colaborar porque estoy desde la empatía y a veces lo que necesita el otro es una mano ayuda para estoy aquí sin juzgarte acompañándote y lo hablábamos anoche en la programación con el maestro estoy aquí para apoyarte y para acompañarte pero el que no está bien tiene que hacerse consciente y permitir que la ayuda llegue Wow tremendo ¿Cómo una persona puede identificar que está preso que su alma está presa? porque hay personas que ya tienen como esa rutina del día a día y son personas que se hacen esclavos de su situación que para ellos es como normal al vivir día tras día con esa situación en su vida prácticamente ya ellos no lo toman como que es algo mal sino como una rutina de vida es como creen que deben de vivir con eso exactamente es como que es algo que ya viven ellos y ya ellos lo aceptan sí pero que aunque las heridas sean imperceptibles a los ojos son notables para el que está al lado porque vibracionalmente tú sientes cuando una persona no está bien y eso por más que tú te vistas bien por más que tú hables bien se nota en cualquier ámbito sea líder no sea líder sea seguidor las personas que no están bien por más que promuevan que lo están no se le nota llega un momento en que se le cae el perfil porque es desgastante mantener este perfil de que estoy bien estoy bien estoy bien hay un día que tú vas a colapsar cuando tú quizás quieres buscar la ayuda y te respondo tu pregunta es hay momentos en que tú te das cuenta que hay algo que no encaja que tú no sientes satisfacción por lo que estás haciendo tú vives quizás en una incongruencia constante porque tú estás en la lucha de ser y estar pero tú no te sientes bien cuando no hay una satisfacción emocional frente a lo que tú estás viviendo y lo que tú estás haciendo es momento de buscar ayuda y es válido que la busques es necesario y es justo no importa que sea hombre no importa que seas niño no importa que seas mujer ¿cómo la persona puede hacerse consciente de la vibración porque no todos están abiertos a eso? ya después que tú vives en esta energía tú vives en conciencia cuando tú no estás vibrando medio alto tú sientes que hay algo en ti que que tienes como esta ansiedad te levantas como incómodo ¿qué es lo que me está pasando? y nosotros en buen dominicano decimos ay me levanté hoy como con el pie izquierdo no sé como que las cosas no están funcionando a mi favor reprogramación siempre digo yo soy una fuente infinita de todo lo bueno y soy merecedora lo recibo lo agradezco y lo comparto porque ahí está el cue del asunto si lo recibo y lo tengo porque no lo voy a compartir y la energía sigue multiplicándose pero cuando yo estoy vibrando bajito hay unas cositas que no se dan porque yo mentalmente estoy indispuesta y hago un bloqueo y todo el mundo está bloqueado pero no es todo el mundo soy yo la que estoy bloqueada entonces el problema no es con el otro sino conmigo hay personas hay personas blanca discúlpeme hay personas que no saben identificar eso por eso por eso le hice la pregunta ahorita hay personas que viven en esta condición y para ellos es prácticamente normal ¿cómo se puede trabajar con una persona así? usted dijo un punto bien clave que tiene que reconocer su condición pero hay personas que no reconocen su condición son personas que dicen yo soy así y punto y así y así me quedo así hay que sentarme como no sé si usted ha conocido personas que son personas que son cerradas que no todo el mundo puede entrar a su círculo todos los días que siempre hay un rechazo hacia todo el mundo y ellos se sienten que es normal pero como yo no puedo trabajar con el otro trabajo conmigo y yo veo el mundo del color en el que estoy entonces si tú lo ves verde porque a ti te funciona verlo verde y a mí me funciona verlo rojo pues yo sigo en mi rojo ahora bien si yo te digo esto es rojo y tú no lo reconoces yo lastimosamente no te puedo llevar a que lo reconozcas porque la ayuda idónea será siempre la que se permita recibir porque todo tiene que partir lo que Elena plantea hay personas que vibran bajo o sea la vibración la frecuencia ese tema de la autoestima del valor propio que tienen como seres humanos ha disminuido entonces operan desde esa realidad todo el mundo lo percibe pero ellos no se dan cuenta que están en esa situación exactamente eso fue precisamente lo que ayer el pastor Gullón decía del grupo que hay algo que no está conectando entonces eso se vuelve imperceptible para el propio ser humano por eso el mismo Salomón dice que el hombre se hace sabio en su propia opinión entonces lo que hace es crear una barrera se esconde en sí mismo y como mecanismo de defensa decide proyectar todo lo contrario a su realidad o sea una persona que necesita ayuda le ofrecen la ayuda o dicen quien necesita ayuda y él actúa opuesto a esa ayuda yo estoy no lo necesito no lo necesito yo no necesito eso sí pero hay dos vertientes por ejemplo está la número uno está aquella que tú por ejemplo sabes que tienes un problema interno pero como usted dijo ahorita tenemos que normalizar que es normal que tú te sientas mal pero yo no quiero mostrar esa vulnerabilidad ¿entiendes? entonces número uno yo puedo fingir que estoy mal y la número dos que yo creo que es una de las más difíciles es cuando tú mismo estás actuando en una normalidad que aunque tú estés mal para ti tú estás bien ¿cómo yo puedo hacer para evitar chocar con la pared? tener que vivir las consecuencias y poder cambiarlas antes de yo poder vivir esas consecuencias tú tienes que tener humildad para saber que tu verdad no es absoluta que hay una realidad fuera de tus ojos y de tu vida y cuando tú te sales del centro te das cuenta de que el otro está sufriendo igual que tú está pasando sus batallas entonces ser empático contigo te va a permitir ser empático con los demás la gente tiene que entender que el otro está viviendo desde su realidad y que también es válido que sufra y que se sienta también feliz y no pasa nada hay gente que se siente mal porque el otro está feliz sí sí porque el otro progreso pero tú tienes cercanos niños buenos que tú te llamas niño él no es tan bueno él es niño lo que no sabemos si es bueno él es niño lo que no sabemos si es bueno pero es niño es niño él tiene su él le llama el ángel dios y ahora vino y ahora vino y ahora vino con la unción full time o part time esa es la unción de la hora hay que ver cosas a veces ser tú va a ser doloroso y cuando tú conectas en tu identidad el que está todavía desubicado le va a molestar tu luz como tú no puedes resolver el asunto del otro tú tienes que mantenerte siempre trabajando en la parte tuya pero siempre agarrado al tema de la empatía porque si yo no soy empática aún sabiendo que me funciona ser yo yo puedo bajarle dos yo soy una persona muy segura yo soy una persona que sabe que es lo que quiere yo estoy conectada con mi merecimiento pero aún así el privilegio no me puede anular la empatía porque yo tengo que entender que la que está al frente puede estar librando sus batallas puede estar librando sus temas y que aunque yo me sienta segura de lo que yo soy posiblemente ella está librando un tema de sobrepeso ella está librando un tema de identidad ella está librando un tema de seguridad que quizás le cuesta hablar que quizás le cuesta tener esa libertad que le permite tener el don de la opinión que no le importa si la van a juzgar yo no sé si alguien me está atacando en las redes no es mi tema no es conmigo porque el que está allá atrás hablando está hablando desde lo que es su realidad y su realidad no me define a mí de la herida de su alma es muy importante es muy importante en este tipo de situación tener lo que es malcedumbre para poder tú tratar a las demás personas a eso era que me quería referir a esas personas porque es un punto muy importante porque hay personas que se portan de una manera que no es inusual una manera inusual es la palabra correcta y entonces a veces tú no siguiéndole la corriente a ellos sino tú actuando desde tu propio punto de vista de tu forma como tú eres tú llevas a esa persona a un cambio y muchas veces esas personas se dan cuenta de que ellos no verdaderamente están bien al 100% porque hay personas que te tratan de una forma entonces cuando tú se supones es normal que una persona cuando te trata mal tú quieras tratarlo mal pero cuando una persona te trata mal y tú lo tratas bien tú le das una enseñanza a esa persona que aunque esa persona quiera tomar represalia contigo dices wow por este tipo me está dando una enseñanza porque lo traté de esta manera y mira como esta persona ahora como podemos sanar una herida muy común en el ser humano en estos tiempos que es el rechazo ok mucha gente se siente rechazada antes de responderte a ti hay una palabra bien buena muy buena que es la del vecino que le arroja basura y el otro le arroja flores cada quien da lo que tiene no importa no importa si aquí viene una persona y te ofende y dice lo que sea y tú todavía mantienes la templanza y te puedes controlar y puedes decir yo te bendigo cuando yo me desperté yo tengo dos compañeras que están en tribulación son emprendedoras son empresarias y están haciendo una serie de cosas que están chocando y yo me levanté y yo dije yo tengo que orar por ellas yo no soy la que más oro todos los días y a cada minuto yo las llamé a las dos y yo oré por ellas dos y le dije no tienen que hablar en la conversación el señor me llamó y me mandó a que orara por ustedes yo quiero que de la única manera que nosotras las mujeres podemos celebrar el mes de la mujer el día de la mujer ser mujeres de verdad y estar con vos y voto en la sociedad es que nosotras podamos seguir como compañeras y como aliadas porque al sistema le funciona que no seamos amigas que no nos veamos como compañeras como hermanas ¿qué pasa con esto? que si le creemos el cuento al sistema vamos a seguir así y lastimosamente vamos a seguir celebrando pero desde el dolor o queremos tener voz queremos ser fuente que se reconozca con valores frente a la sociedad pero si en nuestro género no estamos complementadas imagínense ustedes con el género opuesto en respuesta a lo tuyo niño el tema del rechazo va a tener mucho que ver con tu identidad tú te sientes rechazado tú sientes que no te quieren tú sientes que te menosprecian cuando tú no estás conectado con tu identidad tú sientes que el otro nunca conecta contigo no te acepta y es un tema de que tú no puedes dar de lo que no tienes ni exigir de lo que te falta cuando tú estás conectado con tu amor propio con tu merecimiento y con tu valoración a ti no te importa si te aceptan o te rechazan porque eso no tiene que ver contigo la gente no va a vibrar en tu energía cuando está vibrando bajo porque tu energía tu vibración tu luz le va a molestar cuando ellos decidan escoger también vibrar en tu energía ellos te van a buscar la raíz de que hay tan poca empatía hoy en día es la amargura o la herida que tiene el alma puede ser todo acuérdate que las heridas del alma vienen arraigadas por diferentes cosas por el rechazo por la infancia por carencias por competencia por disfunción en el hogar vienen arraigadas por muchas cosas que no podemos identificar porque no se ven es como una herida que se cortó la piel la mano y es fácil poder decir tú necesitas una suturación tú necesitas ver a un podiatra un médico lo que sea pero las heridas del alma son diferentes porque el alma simplemente se puede notar y percibir cuando esa persona por ejemplo no muestra afecto no es cariñoso le cuesta recibir siempre está en constante rechazo es un creador de dificultades frente a las soluciones tú has visto que hay gente que tú le dices algo mira que te parece tal cosa y de una vez te inventan un problema tú has visto que hay gente que no tiene casa yo soy agente de bienes raíces tú has visto que hay gente que no tiene casa y cuando tú le dices que te quiere comprar una casa te dice no te compre eso que eso no vale ahora mismo y este año tú estás loco mejor compre pero pide años diciéndote lo mismo esto no está bueno ahora mismo y todo el mundo comprando casa y tú por llevarte de esa vive ya tú sabes es una choza son expertos en dar juicios y opiniones sobre cosas que carecen entonces cuando tú tienes la oportunidad tú de darle de verdad prioridad a lo que hay dentro de ti y una de las cosas son tus heridas te da esta prioridad de sanar esas heridas por ti por ti porque cuando un adulto sana sana toda su generación cuando una mujer sana sana su relación sana su matrimonio sana sus hijos y ojalá y todos los adultos puedan sanar esas heridas para que nuestros hijos no tengan que el día de mañana sanar tenernos como padres wow tremendo como puede una persona sanar una traición porque hay gente que dice que perdonaron a esa persona que traicionaron pero todavía sigue no olvida no olvida sigue contando al otro fulano me traicionó yo lo perdoné pero todavía sigue como que esa raíz queda ahí dentro de esa persona o yo te perdoné y cuando se presenta una situación esto es muy común en nosotros en nosotras las mujeres que a veces estamos en relaciones y nos cuesta perdonar porque nuestros nuestras parejas son reincidentes en las infidelidades así es y recuerden no pero que relajo si tú quieres tú puedes hacer una consulta con ella en privada aquí hay una audiencia tu problema esta es una lista de sus heridas no heridas no gracias a Dios estoy limpio no digas eso no importa nada niño no te dejes presionar no te dejes presionar volví a recién contra el mundo a la zona yo sigo caminando acuérdate lo que Blanca te enseñando no importa lo que digan detrás de un teclado detrás de una voz a lo que sea tú me entiendes no lo digo en inglés no me importa porque se escucha feo cuando viene a ver esa gente que está pasando por esa situación niño también y estás rebotando contra mí claro claro somos reflectores de muchas cosas y a veces no nos damos cuenta que cuando andamos reincidentes en un comportamiento vigila que hay algo que sanar creo que hay gente que cree en el perdón pero van a continuar en lo mismo o sea pide perdón cuando ya tú tomas la decisión de cambiar lo malo que estás haciendo y olvidarlo o sea si tú no pidas un perdón simplemente por pasar la hoja o por quedar bien perdón hay personas que lo encuentran infraganti perdónenme dos semanas después perdónenme dos semanas después canta ya volvió ya se atribuó ustedes están hablando del que lo pide pero también del que lo recibe perdonar no es olvidar vamos al que lo recibe perdonar no es olvidar no solamente que ese recuerdo esa cosa que tú estás pensando ya no te duele no perdonar no y cuando Dios te perdona entonces no lo ida perdonar es olvidar con cuenta nueva pero ahí está la Biblia si tú perdonaste y todavía vive con ese recuerdo tienes que analizarte a ti misma como persona porque si tú no lo olvidas tú lo vas otra vez a decir es un capítulo que se va a reabrir por sí solo exacto y la Biblia dice que las cosas viejas pasaros todas son hechas nuevas y tampoco podemos no hablas porque cada vez que hablas te le dan con el martillo ¡TAM! oye tiene el martillo ¿Eso es bíblico? se está repejando que ella hable para darle con el martillo si es de la humanidad que tú vas a perdonar tú siempre vas a tener un capítulo abierto en tu vida cada vez que venga una escena en la relación o algo que te moleste y te inquiete tú te sientas mal vas a revivir ese capítulo mira que acuérdate que tú me hiciste entonces si a eso vamos cada vez que le fallamos a Dios Dios va a decir acuérdate que tú me hiciste y lo va a revivir y lo va a revivir también quizá con una pareja nueva le va a decir mira mi 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 pareja mi pareja pasada me está haciendo lo mismo tú ves como que esa persona va a pagar lo mismo que lo que pasó anteriormente pero hay un asunto importante cuéntelo perdonar sí se tiene que olvidar ahora bien perdonar no es regresar oye hasta sonó ahí entró perdonar perdonar no es regresar porque si tú quieres pasar la página hay distintos tipos de perdones y si tú perdonas por ejemplo un niño en la calle una relación donde tu pareja te fue infiel y tuvo un niño en la calle y tú vas a estar constantemente recordándole a esa persona que tuvo un niño en la calle que como te faltó que no tuvo protección que así te pudo haber enfermado Dios mío Dios mío Dios mío a veces el daño es tan grande para ti como para con el otro entonces por amor propio y por dignidad que debes siempre vestirte de dignidad todos los días tú dices yo me paro en la brecha del perdón y que chévere que te puedo perdonar porque mi corazón no alberga ningún sentimiento que vaya contra mi paz entonces yo te perdono y te libero pero no regreso contigo porque no me va a regresar eso es si va a estar repitiéndole lo mismo claro pero ahora si hace como como la pastora como se llama la pastora la esposa de Eduardo que maestro la esposa de Eduardo si continúa como se llama la pastora Aranza si hace como la pastora Aranza está bien me entiende porque hoy en día esa situación perdonó su esposo y lo puede usar como testimonio de que si se puede perfecto ahora hay unos perdones raros también hay unos perdones muy comunes que son los perdones oye escucha este perdón es mentira no pero no traigan usted más a la mesa no es bueno no es bueno es el testimonio vivo mire hay un perdón que yo creo que ese se va a revivir cada rato porque porque ese perdón tú perdonas por los que tú recibes materialmente hay perdones que porque te compraste le compraste un carro a esa mujer ella te perdonó hay perdones que porque le compraste un carro el perdón que usted dio fue porque le compran unos lentes no a mí no esos lentes son más viejos hay perdones interesados no perdón que salió del corazón lo que él está diciendo tiene mucho sentido no que no me están entendiendo tiene mucho sentido hay perdones que están basados condicionados en algo que tú me de y desde que tú me dejas de dar entonces la herida como no ha sido sanada hay perdones que son perdón sí pero el tamaño del regalo va alineado al problema al tamaño de lo que tú estás buscando del sentimiento que te está atropellando te regalo un carro porque te pegué un tremendo cuerno entonces a mí no me regales carros si tú no me vas a tratar ni me vas a valorar como un buen ser humano pero ven acá no 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 usted dijo algo muy interesante tomando ese tema usted me hizo pero usen otro tema de ejemplo y porque te sientes saludido un perdón no perdonado hay una herida ahí no todo doctora no todo tiene que estar encerrado como dice en la infidelidad hay muchísimos diferencias incompatibilidad de carácter un montón de cosas que pueden llevarte a tú estar mal con una persona pero usted mencionó algo muy interesante me gustaría que usted desarrolle eso y es que usted dice yo puedo ordenar puedo perdonar puedo sentir liberación y yo no estoy obligado a estar ahí o sea yo puedo perdonar desligar mi alma a cualquier tipo de rencor y apartarme ahora bien como nosotros podemos desligarnos más por ejemplo este pueblo cristiano que no mira donde nosotros tenemos una educación y una cultura de que nosotros no podemos separarnos de que si yo me separo arrastro con un montón de consecuencias de que puertas cerradas un montón de cosas o sea como yo me desligo y no puedo arrastrar con esas consecuencias pero perdón pasa o no pasa pasa escucha bien esto no es personal oye Dios eso es que muda los tiempos esa época dije que si tú eras casado no 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 pastor tiene un ministerio que fulano te va a hacer rap pero que pasó espérese espérese que usted dice que esa temporada pasó hace años mi rey pero perdónenme que vale más tu felicidad o el ministerio perdón porque hay que ustedes lo dañan o sea recuerde que nosotros nosotros perdón perdón nosotros estamos conscientes de eso pero hay personas ahí que están atadas con eso entonces no podemos ignorar hay gente que está atada ahora mismo hay gente que mi hermano está pasando sufrimientos increíbles y no ha tomado esa decisión porque tal vez no tiene esa sabiduría por un cuco por un miedo que le ha metido un líder un religioso y hay gente que están atada hoy en día por eso entonces no podemos seguirnos tal vez yo no lo tengo tal vez tú no lo tienes tal vez nosotros aquí tenemos la conciencia abierta para eso pero es lo que sí lo están pasando si no podemos cerrarnos a que hay otros escenarios hay gente viviendo otra realidad viviendo otra realidad incluso desde el plano espiritual hay gente que es muy doctrinal y cuando están abrazados a esa doctrina incluso sienten que el estar sacrificados es una demostración de su lealtad para con lo que ellos creen qué pasa con esto que hay mucha gente sufriendo dentro de las iglesias porque entienden que si se desligan del matrimonio si se desligan de lo que se supone que es lo que debe imperar sienten que le están faltando a su creencia y yo pienso que estamos viviendo tiempos tan justos tan bonitos y tan importantes para todos tanto como para los hombres como para las mujeres y seguimos podemos seguir siendo ejemplo para las otras personas siendo de inspiración incluso separados la gente tiene que desprogramar esa mentalidad arcaica que ya salimos de las cavernas donde se tienen que quedar bajo el dolor el amor no duele y estar en una relación que te duela lo único que te invita de verdad es a vivir en amargura hay líderes que tú lo ves que se suben a un altar y tú no le crees nada tú no sientes nada no hay nada que te pueda conectar con el padre porque esas personas están llenas de amargura y les brota por los poros y uno ellos están orando por nosotros pero uno en silencio está orando por ellos señor de verdad ilumínalo para que crezcan en este camino y puedan tomar la dirección correcta que los invite a ellos a priorizar su bienestar todo el mundo merece estar bien todo el mundo merece estar en paz y estar feliz cuando el señor te ve en esa dirección te va a poner todos los caminos para que tú de verdad puedas seguir fluyendo pero tiene que haber una disposición de tu parte tremendo tremendo por ejemplo son muchos los matrimonios que a la hora de casarse la persona no estaba en un nivel de conciencia elevado usted ha hablado mucho de eso aquí o se da el caso de que una persona finge ser otra para lograr establecer un matrimonio claro ya en el camino cuando tú te das cuenta el tipo de persona que es aquella tú puedes evaluar hasta qué punto tú vas a poder sostener esa relación a largo plazo porque es mejor por la salud mental y hasta por los mismos hijos cuando algo no se puede sostener disolverlo como adultos que somos hay personas que han decidido sacrificar su propia vida y mantenerse de forma enfermiza en un matrimonio tóxico y lacerante que no le suma nada de valor a su existencia solo porque si me divorcio pierdo el ministerio es preferible perder el ministerio que perder la vida las personas que han pasado por divorcio tienen un grupo de jueces señalándolo simplemente porque ellos quisieran tener el valor de liberarse como tú pero no pueden no tienen la osadía y prefieren estar sufriendo interiormente y hasta tener enfermedades mentales por mantener una relación que hace años que se terminó durar 20 años en un matrimonio que no es un matrimonio que no es una familia simplemente por un acto de apego ministerial es no tener vida si algo no funcionó usted comete un pecado y pide perdón me fui en rojo fallé hubo un accidente pedí perdón y no puede ser que por un error que yo cometa a la hora de elegir a alguien yo quiera quedarme en esa unión permanentemente si ya no funciona no funciona y hay personas que en este país es el caso que tienen muchas situaciones mentales hay matrimonios que están unidos con personas con mujeres que literalmente esas mujeres deberían ser evaluadas psicológicamente en cuanto a por un psiquiatra como tú te quedas en un matrimonio donde una persona tiene problemas mentales como tú sobrevives viviendo con un loco entre casas como tú sobrevives cuando tú quieres buscar el pan cada día para echar para adelante con tu familia pero estás viviendo con una persona que está esperando que tú cometas un error para hacerlo público como tú vives con un enemigo adentro entonces es preferible disolver eso y yo darme la oportunidad con otra persona aunque fracase pero muchos cristianos que votan me quedo aquí aguantando 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 si tú decidiste aguantar no murmure y critique a quien decidió ser libre exactamente a eso a eso me refería mira no podemos ser ignorantes hay algo que yo creo que ha sido el detonante a eso maestro y es que recuérdense que hace unos años atrás y todavía ahora lo que pasa es que los tiempos han avanzado mucho los teléfonos ya la generación de antes no es la misma de ahora hay una generación despierta que está estudiando que está buscando que está indagando que tiene preguntas yo recuerdo que había tiempos donde no había preguntas tú eras un peón que tú solamente recibías lo que te decían no había como incógnita sí pero y por qué y por qué tengo que hacer eso entonces a causa de eso hay mucha gente que tienen chip en su mente de que dicen bueno aparte de que sienten que le están fallando a la sociedad y al círculo que lo rodea lo más importante le han puesto un chip en su mente el de que si toman esa decisión le están fallando a Dios y gente están reteniendo sus situaciones oiga bien en muchas ocasiones ni para ser eficiente a la gente sino porque sienten que si hacen lo contrario le están faltando a Dios entonces ese tipo de manipulación que han tenido durante muchos años a causa de doctrinas de dogmas de hombres como una persona puede agarrar hacer una limpieza del cerebro y todo eso que tiene en su mente puede liberarlo tenemos que darle prioridad también a la parte humana señores estamos dejándole un legado a nuestros hijos si esa relación imagínense que tiene hijos estamos ya fatalizando a nuestros hijos inmediatamente nosotros estamos entregándole unas armas para que sean o posibles víctimas o posibles violentadores una mujer que está sufriendo que está subyugada que está dentro de una relación donde impera el maltrato es una mujer que le está dejando a sus hijas el ejemplo para que vivan lo mismo y estamos condenados a repetir las historias de nuestros padres si no hagan un análisis hagan una introspección cuando salgan de esto a las personas que están conectadas también evalúen cómo fue la vida de sus padres que muchas veces decimos yo no quiero ser como mi papá y como mi mamá y lastimosamente terminamos repitiendo patrones y comportamientos porque si nosotros nos hacemos conscientes en esa parte humana que yo merezco ser una mujer empoderada y cuando hablo de una mujer empoderada no hablo a la mujer que maltrate al hombre hablo de una mujer que se enamora de su esencia que sabe el poder que tiene y lo utiliza a su favor y a favor de los suyos esa mujer que tiene la objetividad necesaria para saber que más allá entre las cosas que ella se merece hay otras personas que también merecen cosas buenas y se respeta esa mujer le está dejando una buena historia un buen legado y un buen mensaje a sus hijos y a toda su generación los hombres también cuando un hombre está constantemente maltratando a su esposa es no puede señores la gente tiene que entender es mal hombre es mal esposo pero buen papá el que es malo en una área es malo en todas ¿cómo? igual también las que son malas son malas ¿cómo así? no, no, espera te disculpe ¿cómo así que el que es malo en una área es malo en todas? no puede explíqueme eso el hombre que maltrata a la madre de sus hijos no puede ser un buen papá y el hombre que responde a la madre de sus hijos a su mujer eso está fuerte pero no podemos decir que el que es malo en una área es malo en todas porque hay hombres que no son buenos administradores con su dinero pero son responsables en su casa ahora venimos entonces no podemos generalizar ahí doctora pero es un ejemplo para todo el que está pero es en la parte emocional calma, calma vamos a la parte vamos a la parte emocional el hombre que no es buen esposo en algún momento no es buen papá no es buen hijo ok porque hay una y el que es buen hijo y no es buen esposo hay buen no porque si tú honras a tu madre tú tienes que honrar a tu esposa no, escucha esto disculpa negro el que es buen hijo pero no es buen esposo el que honra a su padre y a su madre pero en su casa no es buen esposo hay que ver cuál es la herida que arrastra claro eso cuál es la energía que va a ser una pregunta cuál es la energía desde la que opera la energía femenina o la energía masculina quién faltó papá o mamá pero es que no podemos hablar de energía cuando se trata de un tema espiritual la espiritualidad no es una energía bueno lo espiritual lo espiritual es espiritual doctora no, yo no soy doctora entonces pero suena bonito pero suena bonito pero escucha 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 lo que pasa tú sabes por qué hago esta pregunta por ejemplo mira uno que viene de la calle eh aprende a tratar con todo tipo de personas y yo conocí personas y conozco personas que son excelentes hijos honran a su padre y a su madre entonces incluso su mamá le dice tú no vas a hacer eso y tú ves que agachar en la cabeza pero en su casa no se comportan así ¿a qué usted cree que deba operarse eso? yo entiendo que eso es algo personal ese ser humano porque muchas veces no, no solo eso es que tú no viste ese ejemplo en tu casa y es una actitud una decisión propia que tú tomaste entonces por el hecho de que un hombre no sea buen esposo no significa que no sea buen hijo y que no sea buen hijo no significa que no sea buen esposo tiene que haber un balance doctora si nosotros nos ponemos a sumar dos más dos al final da cuatro ¿verdad que sí? si nos ponemos a sumar tres más uno al final da cuatro ¿verdad? así que al final la suma de los catetos es igual a la hipotenusa si nos ponemos a pensar en esto el hombre que es buen padre por lo general es buen esposo ok por lo general por lo general yo entiendo el punto yo entiendo pero por eso yo también entiendo yo quiero que se explique porque acuérdate que tenemos una audiencia que hay personas que son buenos esposos pero no honran a su padre y a su madre que le dejaron todo entonces hay que hacer un balance y la mujer y la mujer o el esposo le dice no te quiero con esa familia y vivir en esa familia no permite que le mande dinero a tu mamá ahora no vamos a entender pero por eso sería tan bueno que nosotros como adultos pudiéramos sanar y vibrar en una energía donde lo que yo atraigo va cónsono conmigo porque si yo atraigo una persona que me dice no le mandes dinero a tu mamá porque no es buena hija no es buen papá una persona oprimida entonces es una persona que arrastra unas heridas que va quizás a contaminarme si yo no estoy conectado con mi identidad explíqueme eso si no atraigo porque cuando se desarrollan en el camino cuando empieza una relación buena que todo va bien y después en el camino es que sale a la luz donde esa persona dice mira echa para allá usted entienda a lo que yo me estoy refiriendo claro que sí porque por ejemplo de este lado yo como pastor me siento en estos años en el camino yo he visto de todo o sea yo he visto gente que dice Dios me dijo que me casara ese era el noviazgo espectacular el hombre más bueno del mundo le mandaba hasta su suegra le mandaba dinero ella se lo recibía ella le llevaba flores pero después de los años con el tiempo después que están adentro de la casa la oración contestaba por eso le pregunto porque son 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 cosas que se dan en el camino hay gente que inicia haciendo la maravilla que todo el mundo espera del hombre que yo soñaba la mujer que yo soñaba por eso tenemos que dejar de idealizar a las personas porque cuando compartan la transmisión esto está bueno este tema de hoy esto está bueno compartan la transmisión haganse miembros del canal porque así no podemos hay un medio super chat maestro yo tengo un público cautivo ahí que está pidiendo que me abran el micrófono que no me dejan hablar yo le estoy haciendo unas preguntas el tiempo tuyo y el tiempo de la guillera que puede venir y ni siquiera habla porque fluye la guillera que es tu tema pero espérate que ese tema está a cero en serio porque son preguntas pasan comúnmente permiso tienen una radio abierta allá al lado hay un pmg allá afuera disculpame doctor tenemos que dejar de salir a buscar a papá o a mamá y muchas veces estamos buscando parejas que representen a mamá o a papá el que se fue el que no estuvo papá se fue cuando yo tenía 12, 13 años me canso de buscar a papá en los brazos de otro hombre y no encuentro ese acomodo que pasa que cuando yo idealizo ese personaje y me enfrento con que papá no es papá sino que es mi pareja que es un niño que también creció pero creció sin mamá entonces viene con las heridas de abandono de mamá y yo vengo con las heridas de abandono de papá ¿usted cree que puede crecer una relación de esa manera? porque él no me va a valorar como mujer ni yo lo voy a valorar como hombre pero el hecho de que llegue nacido en una familia disfuncional y que yo no haya tenido a mi padre conmigo no me dé derecho a maltratar a mi pareja sin embargo cuando me hago consciente claro pero entonces yo como adulto funcional debo asumir el compromiso y la responsabilidad de sanar mis heridas para estar listo y dispuesto para valorar el regalo que el señor me ha mandado cuando hay gente que no te ayudan a sanar las heridas que lo que te quieren más que se hacen es el caso cantar me voy y me voy y ya buscar ayuda profesional agotar los recursos porque hay relaciones que son buenas no podemos mandar a soltar todas las relaciones hablar con su líder espiritual buscar un psicólogo buscar las vías que sean necesarias para poder sanar la disfunción que impera dentro de esa relación porque a veces son temas de comunicación asertiva un oído una boquita callar y escuchar o sea que una decisión de alejarse definitivamente tiene que venir a raíz de ya buscar todos los condimentos para que se establezca una comunicación bien agotar todos los recursos agotar todos los recursos si veo que no hay ningún tipo de cambio si se ve que no hay cambio entonces ya hice muy interesante claro porque la persona la persona puede cambiar la persona está sujetando tiene derecho tiene derecho y si la persona pone de su parte y cambia pues ese error pues entonces ahora doctora es una parte seria y nosotros ah perdón no no diga y nosotros siempre tenemos la oportunidad de despertar lo bueno en el otro le va a comunicar que ya hablan en una parte en serio mejor me hago con esta área no es que se dé una licencia para que por una situación u otra tú abandones tu hogar porque obviamente para eso está la restauración y Dios hace un cambio Dios transforma Dios restaura en muchas ocasiones puede ser que sea recíproco el hombre o la mujer la mujer o el hombre diga perdóname y continúe y vuelve a hacer perdóname y es una atadura que tiene el problema está que cuando llega el momento que reconoce su condición y diga yo quiero cambiar la otra persona y te dispuesto a aceptar ese cambio y no venga y diga ya es muy tarde son casos que se dan a diario uno que está en la iglesia tratando con miles de casos y situaciones se dan cuenta de muchas cosas y eso nos va llevando a nosotros a madurar a aprender y saber cómo vamos a hacer nuestro trabajo pastoral y esas situaciones se presentan todos los días y no solamente en iglesia sino en todas partes del mundo usted me entiende ahora mi pregunta sería la siguiente tales casos como ese que le acabo de mencionar desde el punto psiquiátrico como lo ven ustedes yo creo que la parte que usted acaba de mencionar y haciendo el uso correcto de este micrófono que nos invita a nosotros siempre a llevar un mensaje de luz para los demás qué bueno sería que antes de que esa persona se canse sea el hombre o sea la mujer el hombre pueda o la mujer pueda decidir redimirse un cambio que no solamente sea de palabras sino de acciones un comportamiento real que no sea reincidente en el tema del I'm sorry perdóname que no sea reincidente en el te lleve flores te compré un carro que no sea reincidente en te lleve de viaje que sea un cambio que valore que valore lo que tiene entre sus manos y en su corazón porque afuera no hay nada allá afuera hay poca gente que quiere crecer contigo allá afuera hay gente que lo que está es compitiendo por tener pero por ser hay pocas que si usted tiene una persona en su casa que se la juega con usted que creció con usted con todo y sus heridas y sus locuras que aún así le ha dado el derecho a la duda al voto de que usted puede cambiar porque tiene fe en usted porque ve el potenciar en usted que usted lo pueda valorar y no me refiero nada más a las mujeres sino también a los hombres que usted pueda decir conchale mujer como esa que me parió cuatro muchachos tres muchachos dos muchachos y está ahí todavía dando cátedra conmigo que a lo mejor no me cocina todos los días pero un día me hace cena que va al trabajo que sale todos los días que te apoya que te da tu sobito cuando tú llegas a la casa y aún así tú no decides buscar ayuda para sanar tus heridas esas heridas del alma que a veces nada más con el tema de decir sí yo la voy a buscar ya empieza el cambio porque nosotras las mujeres que creemos mucho que damos mucha confianza y abrimos mucho las puertas del corazón para decir yo te voy a dar otra nueva oportunidad y nosotras es más fácil las mujeres sanar por ti y por el otro darte la oportunidad de decir sí yo quiero busca la ayuda y a ti que me estás escuchando qué bueno sería que si tú estás sufriendo un tema de ansiedad un tema de atropello un tema de que tú no conectas de desmotivación de lo que sea que tú no encuentras ni son ni ton con tu pareja a ti que esa esa alegría esa abundancia que tú tienes en tus manos no la ves y siempre estás pidiendo tener lo que no tienes te voy a decir algo el que no es feliz con lo que tiene tampoco va a ser feliz con lo que le falta porque es un tema de gratitud y ver grandeza en lo que tiene grande o pequeño yo estoy feliz por el cafecito que me trajeron gracias estar celebrando constantemente lo que te llega habla de tu interés emocional de cómo tú estás y todos los seres humanos debemos fuera y dentro de la iglesia buscar la ayuda necesaria para ir sanando esto tiene que ver la parte psiquiátrica la parte emocional la parte espiritual todos tenemos que buscar el equilibrio donde nosotros podamos decir me siento una persona útil funcional y feliz esa persona que reconoce esa persona que reconoce que tiene heridas en el alma que necesita sanar cuáles serían esos pasos después que reconoció que está enfermo cuál sería su siguiente paso para yo poder sanar yo quiero escucharte a ti que la digas tú porque el maestro dijo que tú lo has hablado y yo quiero que tú hables por lo menos dos dame dos y yo te apoyo desarróllate que yo estoy aquí para apoyarte gracias dos pasos para sanar después de reconocer tienes que qué difícil no, no es difícil reprograma ese lenguaje no hay nada difícil todo es posible el caché dijo que todo tiene solución o sea difícil en el sentido que debo de pensar en esas heridas que están ahí y que necesitan sanar ok que estoy reconociendo que están ahí entrar en un camino sentir ese dolor volver a sentir lo que sentiste en ese momento después de reconocer que está eso dejarlo ir y entrar en esa paz y reconocer que ya eso no es parte de ti hay una energía que se da en ese proceso que tú tienes que hacerte consciente la sanación no es lineal lo que te puede tomar a ti más tiempo quizás a mí me tome menos entonces ser consciente de tu ritmo y no de la velocidad del otro ¿por qué? porque si yo quiero sanar yo tengo que hacerme consciente de que aún yo decida hoy hacer un café con leche que quizás no me funciona es ganancia porque quizás antes no me lo tomaba me lo tenían que hacer no tenía ánimos ni siquiera para hacer un café pero si me levanté hoy y yo digo wow pero en vez de mirar mis imperfecciones yo digo yo si me levanté linda porque la belleza no tiene que ver con lo físico tiene que ver con el alma y cuando tú sanas el alma lo que tú ves aquí en el espejo no tiene que ver con lo de afuera sino con lo de adentro entonces cuando tú llegas a ese punto tú dices no pero que yo estoy imparable hoy entra una reprogramación es una reprogramación completa eso es lo que tú necesitas una reprogramación por eso que la gente hoy en día no 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 es broma es serio veo mucho talento en ti veo mucho talento en ti pero que yo lo vea no es suficiente tienes que verlo tú también gracias voy a hablar un poco ella tiene mucho talento verdad lo que pasa también que como que este escenario es para dar no es una escuela yo se me acuerda cuando la yuca yo le dije bueno tienes que estudiar porque verdaderamente por más intención y bueno que sea la intención de Pastor Gullón de tenerte sentado te está haciendo un año porque tú no estás preparado porque este escenario es para dar este escenario muy demandante todos los días este escenario demanda 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 entonces tú no puedes prepararte en el escenario de edad eso es lo difícil Daniela tiene mucho talento pero esta es una etapa de su vida que tiene que aprovechar para poderse leer libros para poderse coger cursos porque el Pastor Gullón no me predicaba así Blanca no es lo que es hoy no pues hay unos cursos hay una formación hay libros hay búsquedas o sea la vida no da la oportunidad por ejemplo yo vine aquí el Pastor Gullón nos dio la oportunidad todito nosotros hemos ido aprendiendo en el camino pero si no había esa preparación previa el talento de hablar iba a ser difícil entonces lo que se hace difícil es conjugar como esas dos cosas por ejemplo una etapa de preparación para un escenario tan demandante como este no es el lugar adecuado si lo es si lo es maestro yo difiero no no maestro es que aquí se maneja mucha espiritualidad y es chocante todos los días pues entonces que valoren desde el talento de ella que aporte desde lo que ella se puede desarrollar que les parece y que tal si ella es buena hablando de otro tema entonces que no navegue en aguas profundas que ella no maneja para que entonces pueda quedar mejor que navegue en las aguas donde ella se siente confort donde ella siente esa confianza donde ella puede decir yo quiero hablar por ejemplo hoy de las uñas mira que linda su uña yo no me pinto las uñas mira que linda tu uña que lindo tu pelo que linda tu cara ves entonces si quizás porta talentos donde ella puede tener fluidez para hablar porque su vocabulario puede ser rico en un escenario donde ella se sienta cómoda ¿por qué tú crees que se suele hacer ese bloqueo? esos bloqueos surgen por inseguridades y quizás ustedes se la pueden estar dando nosotros claro muchas veces cuando quiero desarrollar ese tema es sol cortada en ese mismo tema cuando quiero desarrollar ese tema aplausos entonces exprésate entonces lo que resulta es que me voy oprimiendo me voy oprimiendo me voy oprimiendo hasta el punto que cuando quiero hablar pues me tartubeo ya se me olvida lo que voy a decir porque siento que ya va a hablar no está bien no 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 dejamos hablar ¿cómo que no? de esa joya sigue sigue lo que pasa es mira que lo que pasa te voy a explicar que fue que hablamos cuando hicimos cuando hicimos la reunión antes del programa nuevamente empezar Dariela hablamos varios puntos y hablamos cuál es la dinámica del programa y te dijimos Dariela lo que sea que nosotros hablemos en el panel dentro del marco de respeto nada es personal recuerda el programa es en broma y en serio si tú coges la presión entonces vas a estar trancada pero ahora si tú te montas en la ola tú vas a fluir normalmente por eso cuando por ejemplo el maestro me da mi palo a mí y cuando él me da mi palo ¿qué yo hago? el mismo pastor está ahí a veces con el pastor también dentro de ¿me entiendes? porque tú no puedes si tú te quedas no va a funcionar entonces tú tienes que ser tú independientemente de lo que diga el maestro de lo que diga el niño mira el niño yo te suelto hoy mira el niño usted no puede decir que yo no como personal porque yo sigo igualita no, no estoy diciendo que tú lo coges personal lo que estoy diciendo es lo mismo que tú dijiste lo que yo te puedo sugerir es que te enfoques en ti misma y en estudiar la lectura es muy importante escúchame bien la lectura es muy importante cuando yo me sentí en un momento de mi vida que ya yo estaba llegando a la meta de ser un super predicador mi pastor me dijo a mí analfabíblico vayas a estudiar Dariela nunca nunca minimices nunca minimices tu opinión ni tu capacidad el otro siempre va a pensar diferente puede diferir o puede secundar eso no es un tema tuyo ¿ok? a la verdad a la verdad al final lo que quiero es que te enamores de lo que tú portas y desde ahí tú vas a empezar a emitir tus opiniones desde lo que tú portas no desde lo que al otro le funcione aquí hay mucha gente que quiere escucharte hay mucha gente que de verdad está conectada para saber lo que tú opinas porque hay un público cautivo que está como tú pero ahora bien cuando tú trabajas la seguridad eso tiene que ver mucho con la seguridad cuando tú trabajas esa seguridad y está en el tope hay muchas cosas que dejan de importarte entonces que no te importe quedar bien o quedar mal simplemente aporta sé tú porque sabe qué pasa es que esto no es un juego de nivel esto es un juego de esencia tu esencia tú puedes cambiarla por otra un juego un juego no y quién anda jugando el niño viene con una renuncia así la vara la vara está muy alta como de volumen mira yo quiero testificarte algo y a mí en alguna ocasión de mi vida yo ministerialmente Dios permitió que yo vaya creciendo yo me he permitido por ejemplo explícale bien creciendo verbalmente y predicando ministerialmente lo especifique eso es una tipa de cosas que el niño está ahí y el niño está fluyendo ¿me entiendes? ese no quedó tan lindo el niño el niño el niño somos del mismo tamaño yo lo sé niño y yo somos del mismo tamaño yo lo vi ¿no lo vas a invitar el niño? el niño yo lo estoy invitando para el niño el niño tú y yo somos del mismo tamaño tú eres otro el niño pero fluye pero fluye entonces doctora en muchas ocasiones por ejemplo por ejemplo llegó OBS por ejemplo aquí hay mucha gente que yo admiro desde antes de yo conocerlo por ejemplo no todos de una manera u otra ¿me entiendes? yo he visto el crecimiento y en muchos escenarios yo recuerdo que cuando yo llegaba tenían un estilo y una esencia y yo decía bueno si Dios me trajo aquí para yo pertenecer yo tengo que tener eso me pasó en muchas ocasiones yo ministro en dúo con mi hermano gemelo y mi hermano y yo nos llegamos a conectar y decimos mira para nosotros por ejemplo sobresalir o nosotros marcar un sello tenemos que parecernos a ellos y nosotros cambiábamos totalmente nuestra esencia cambiábamos totalmente nuestra personalidad y nosotros en medio de la exposición mi hermano y yo nos llegábamos a mirar y decir esto no somos tú y yo wow pero es una cosa tan fuerte que nosotros ni lo decíamos era como que nos mirábamos maestro míreme y nosotros nada más mirarnos nosotros decíamos esto no soy yo si en algún momento yo voy a crecer si alguien me va a llamar si alguien me va a solicitar si alguien va a ser bendecido con lo que Dios ha puesto en mi corazón en mi vida va a ser lo va a hacer a través de lo que yo soy no de lo que yo quiera parecerme maravilloso y ese es para mí el primer punto aunque lo que tú seas debe ir en evolución en evolución claro yo creo que lo más importante es nosotros reconocer que la etapa donde yo estoy maestro no es el tope ahí yo creo que es donde tú terminas excelente yo creo que es un aprendizaje constante yo creo que aún mira yo estoy aquí yo estoy aquí en esta emisora y yo nunca he estudiado yo no soy yo no soy locutor de radio pero yo yo soy predicador un ejemplo sí pero hablas muy bien pero en muchas ocasiones las mujeres me dicen óyeme el chi de predicador a veces yo no lo sé transicionar pero yo estoy tratando de que formar mi línea de pensamiento y exponerlo pero donde yo más trabajo no es en cómo yo hablo es en lo que yo pueda hablar ¿entiendes? cómo yo pueda bendecir a alguien con una palabra ¿entiendes? bendecir a alguien una palabra una palabra para pedirnos a las personas que están pasando por momentos difíciles y todavía no han decidido dar espacio por supuesto darles las gracias primero a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí esta mañana y a todas las personas que conectaron obviamente un abrazo les bendecimos siempre la asignación va a ser a buscar ayuda a buscar apoyo a reconocer que usted es un ser humano y que no está ajeno a ningún tipo de emoción cualquier emoción que llegue abrásela recibala pero si no es buena ni funcional para usted busque ayuda sánela y siga hacia adelante estamos en el mes de la mujer importante que todas las mujeres podamos conectar con nuestra identidad que podamos enamorarnos de lo que somos en esencia porque mujeres hay millones pero ninguna ninguna ni es como tú ni es como yo ni es como Dariela entonces enamorarnos de esa diferencia porque esa es la que nos hace mágicas muchísimas gracias esto otra cosa